Tenemos un invitado, que es una marca, Merchan, a hablarnos de por qué debemos pasar, o sea, literal, es radical, por qué debemos pasar del Black Friday, ¿no? Lagan, vamos a hablar de Lagan y de Diego Arroyo. Diego es muy, agita mucho el árbol en Twitter, yo lo sigo en Twitter, seguro que si vosotros os queréis aprender de todas sus anécdotas, es una persona muy transparente que ha llegado a compartir su cuenta de explotación en Twitter, comparte cómo van las ventas, sus aprendizajes de crecimiento y muchas cosas, ¿no? Y él es el CEO de Lagan, Lagan es una de las marcas de moda más innovadoras del panorama actual, es una marca muy habituada a innovar ya en canales alternativos digitales, es un pool player, pues están habituados, es una marca de moda femenina, están habituados a vender a través de Instagram Live, Whatsapp, Twitch y tienen mucha experiencia y tienen años ya de estar probando todos estos canales. Diego Suceo nos viene a contar su perspectiva sobre el Black Friday, os adelanto, que no es la normal y la habitual de la mayoría de marcas, ¿vale? Porque él nos dice que el Black Friday es pan para hoy y hambre para mañana, y esta charla, yo estoy seguro que va a dar mucho que hablar, esta charla continuará en Twitter, ¿no? Así que nada, oye, bienvenido Diego. Bienvenido crack. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien. Oye, tú eres un habitual, o sea que, bueno, tú no sueles estar en los live, pero... No, no, no suelo salir, suele estar mi hermana, que es muchísimo más guapa que yo, entonces los live que hacemos en Lagam sí que está ella, no yo. Oye, me gustaría recordar que podéis ir lanzando preguntas para Diego, para Lagam, para toda su experiencia, incluso para el resto de ponentes, por si se os ha quedado, porque aunque algunas no las respondamos, las estamos anotando y después vamos a intentar responderlas cada una. Pues Diego, nada, cuéntanos sobre Black Friday. Pues, primero de todo, dejar claro que a nosotros no se nos da bien Black Friday, ¿no? Y por eso quizás soy un poco hater. Creo que hay una decisión consciente de que no se nos dé bien el Black Friday, ¿no? Y es que nuestra opinión, equivocado, ¿no? Es que a largo plazo, el depender demasiado del Black Friday, tú das unas cifras al principio de hasta el 40% de la facturación, depender de manera tan agresiva para las ventas de tu marca en un periodo muy concreto, con descuentos, con problemas logísticos, etc., etc., creemos que a largo plazo te diluye el brand equity, ¿no? Te diluye la marca. Y si nosotros queremos ser una marca generacional y seguir estando aquí dentro de 20 años, si dependemos demasiado de Black Friday, creemos que es, pues eso, precisamente, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Para que la audiencia lo sepa, nosotros, pues el 15% más o menos de nuestras ventas es Black Friday, es noviembre, sobre una facturación, pues, 3, 4 millones, ¿no? Es lo que estamos ahora mismo en Direct to Consumer. Entonces, con esto quiero decir a la audiencia que las conclusiones que saquen, que sepan de dónde vienen, ¿no? Vienen de un poor player nativo digital que ha probado muchas cosas, pero que de manera consciente no quiere depender demasiado del Black Friday. Pues, oye... Que si quieres, voy a darle una vuelta de tuerca, ¿no? De por qué. Tú, damos, estamos en live. Vale, estamos en live. Vamos a hacer la comentada. Básicamente... Te ganarás algún hater y hay gente que te ame, porque ya están pidiendo, que sepas que ya están pidiendo tu nick en Twitter, ¿vale? Pues, ojo, ojo con lo que le dan ahí. Como comentabas al principio, creo que era una de las preguntas para ganar una taza, era de dónde viene el concepto de Black Friday, ¿no? El concepto de Black Friday viene porque a finales de noviembre era cuando históricamente los retailers pasaban su piel del rojo al negro, ¿no? Y empezó a popularizarse, oye, pues, yo voy muy pelado a la rentabilidad, voy a hacer unos poquitos descuentos a final de noviembre para hacer el click que me lleva la rentabilidad, ¿no? El problema es que eso, que tenía sentido a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias, que es algo que se ha hablado mucho aquí, se ha acabado transformando en las rebajas antes de las rebajas, ¿no? Y algo que era una idea comercial para alcanzar la rentabilidad, ahora se ha transformado en una campaña, sobre todo, para rotar stock y para generar caja, que está muy bien, ¿eh? Pero eso, cuando eres una marca propia, que en nuestro caso, ¿eh? Total transparencia. Si eres una marca como nosotros, que tiene un 70% de margen bruto, se gasta el 15% en logística, se gasta el 15% en marketing, pues ahí ya hemos perdido el 30% del margen. Si a eso le tengo que sumar yo los descuentos brutales que ciertas marcas o retailers hacen del 40, 50, 60%, yo palmo dinero. En Black Friday. Y no hay nadie atrás, allí, regalando euros. No, 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 tenemos inversores, pero hay algún momento donde tienes que ser rentable. Entonces, esos dos componentes, el hecho de que creemos que si tú estás calentando mucho a tu audiencia, a tus clientes de, oye, mi Black Friday va a ser brutal, pues obviamente tu cliente se educa y va a estar siempre esperando el Black Friday, eso, a largo plazo, creemos que te mata la marca. Y luego, en el corto, es que te destruye la rentabilidad. En un modelo como el nuestro, donde sí que tiene peculiaridades de nosotros controlamos la cadena de suministro, no tenemos estos problemas que se comentaba de, pues, las inflaciones, los procesos de entrega a seis meses, todo el lío que ha habido con los barcos. Nosotros tenemos una cadena de suministro verticalmente integrada aquí local, producimos el 90% en Barcelona. Fíjanos un poco sobre esto, porque yo creo que es muy interesante. Sí, o sea, a diferencia de un e-commerce que quizá venda Nike. Que no lo mencioné, por cierto, la parte de responsabilidad vuestra, sostenible y demás. Nosotros somos transparentes y luego le dejamos al cliente que decida si somos sostenibles o no. Pero parte de nuestro modelo de negocio, como somos marca propia, eso significa que todos los diseños, todos los productos que vendemos son propietarios, son de la gama. Además de eso, a diferencia de otras marcas de Eric2Consumer, no vamos a un proveedor en Asia y le compramos a seis meses un año vista, sino que nosotros diseñamos de cero, tenemos nuestro equipo de diseño aquí en Barcelona, prototipamos aquí, hacemos el contenido in-house y luego producimos aquí. Entonces, eso nos permite tener prácticamente stock en tiempo real. Yo vendo una cosa, lo lanzo al mercado, fabrico 100 unidades y en dos semanas puedo reponer. Eso hace que, lo que comentaba, de que el Black Friday ha pivotado de un modelo comercial de P&L a uno de rotación de stock y de cash flow, en nuestro caso no sea necesario, porque yo no tengo un almacén lleno de stock que me tengo que liquidar el veintipico de noviembre. Y aquí nos envía la señal de Diego, por favor, basta, deja de hablar a Andrés. No, 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 tú dale Diego, que esto es live. No sé si, bueno, tenemos aquí alguna pregunta y es, ¿cuál es vuestro canal más potente de ventas? Bueno, nosotros somos, o hasta hace poco éramos poor players, lo vendíamos a través de lagam.com. Es cierto que hemos empezado a hacer wholesale con grandes retailers tipo Urban Outfitters, ahora vamos a entrar en department stores que te hacen pedidos muy grandes, ¿vale? Pero ahora aún sigue pesando más el direct-to-consumer. Dentro del direct-to-consumer, de nuestra web, de lagam.com, nuestro principal canal es el orgánico, ¿vale? Cosa que significa que ahí tenemos un reto, ¿no? De cómo escalas, está muy guay el que casi todo tu tráfico sea orgánico, pero tiene un reto, porque es, ¿vale? Tú llevas cinco años para construir este tráfico, ¿cómo lo llevas, cómo vas a doblar este tráfico orgánico? Y ahí, pues, es uno de nuestros retos y donde vemos ciertas limitaciones al modelo puro de direct-to-consumer. Vale, entiendo que Black Friday no hacéis campaña en concreto agresiva o algo hacéis, pero notáis... Sí, por supuesto, algo haces porque no puedes ir constantemente... ¿Notáis algún cambio? ¿Esas fechas? O sea, quiere decir, ¿aumentan las ventas, disminuyen por no hacer descuentos o...? Tenemos un pico de ventas, eso es obvio, ¿no? Y hacemos un descuento que suele ser 20-25% de descuento porque es ridículo intentar ir a la contra. Lo hemos intentado muchas veces y la hemos liado pardísima, ¿no? O sea, el querer reinventar la rueda es carísimo, ¿no? Entonces, hacemos descuentos, eso es un hecho. Pero nosotros, a mí lo que más me flipa y más, entre comillas, cachondo me pone de Black Friday es que tus clientes te abren las newsletters, tus clientes el día de Black Friday entran en tu web, tus clientes están todo el fin de semana viendo tus redes sociales. Eso significa que tienes sus ojos puestos sobre tu marca de manera bastante orgánica. Y nosotros, que es un poco el consejo que yo doy a otras marcas, especialmente las que están empezando y no tienen la necesidad de rotar stock, es dedicar esos ojos que tienes orgánicos de tu audiencia para generar marca. Nosotros ahí sí que nos gastamos bastante pasta en contenido audiovisual, en trabajar con una agencia, un componente de storytelling, etcétera, etcétera, y que ese sea el pastel del Black Friday. Es decir, luego la guinda es, oye, te damos un 20%, porfa, comprarnos, ¿no? Porque al final tenemos que vender. Pero eso es un poco como nosotros enfocamos el Black Friday. Tengo alguna preguntilla, pero vamos a ir a la quiz primero, ¿vale? Vamos a lanzar la quiz, ¿vale? Prepararos. Ahí va. ¿Cuál es el producto más caro que se ha vendido por Live Shopping? Venga, daros prisa, que ganan los más rápidos. Os recuerdo que hay dos ganadores. Tenemos a Miguel, primer ganador, y a Patricia, segunda ganadora. Nos pondremos en contacto con vosotras. Yo os recuerdo que tenéis aquí en vuestra pantalla a la izquierda, siempre tenéis allí un descargable de Lagan, ¿vale? Así que vamos a buscar alguna pregunta interesante. ¿Cómo se adaptan las compradoras a los canales que vais probando? ¿Canales? ¿Te refieres a usar WhatsApp, usar...? Sí, entiendo que no, de no comprar directamente en la web. Nosotros siempre hacemos la reflexión de dónde está nuestra clienta, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestra clienta es una mujer entre 22 y 42 años, edad media 28... ...y que vive en una capital de provincia o en una capital europea. Entonces, siempre hacemos la reflexión, que es, ¿dónde creemos que pasa tiempo este perfil? Y yo, sobre todo, esa pregunta se la hago a mi equipo, porque la inmensa mayoría de mi equipo tiene ese perfil. Entonces, me dicen, oye, en WhatsApp, yo solo abro Instagram o WhatsApp. Pues eso fue un poco la razón para lanzar WhatsApp Sales. ¿Qué vimos ahí? Era brutal a nivel de conversión, pero no era escalable. Ahora, otra cosa que me han comentado es, se está poniendo de moda Snapchat como una suerte de Instagram donde enviar DMs, ¿no? Como un Instagram, pero más cercano. Pues vamos a testear Snapchat, algo que yo nunca se me hubiera ocurrido, simplemente porque hacemos la reflexión de dónde están nuestras clientas. Pero, dicho esto, nunca hemos dado con una tecla que digas, bueno, esto, desde que lo hemos lanzado, nos hemos ido a las nubes, ¿no? O sea, ha sido todo mejoras incrementales que poco a poco nos dan más ventas. ¿Y cuál es el canal más potente de ventas? El direct consumer de nuestra web, lagamboot.com. La gente es mucha pardera. Sí, sí. Bueno, si ven nuestro… Os voy a ir a probar cosas. Sí. A ver, nosotros es que somos una marca nativa de Instagram, ¿no? Que esto igual ahora es hasta boomer. Esto es un nuevo concepto, nativa de Instagram. Claro, porque al final, lagambo tiene un truco, ¿no? Y un talento y una ventaja competitiva es que una de las cofundadoras fue influencer, una de las primeras influencers en España. Que a su vez se lleva muy bien con muchísimas influencers de toda Europa. Entonces, nosotros cuando lanzamos, ya lanzamos sabiendo que Instagram iba a ser nuestro principal canal, ¿no? Ha habido momentos donde el 80% de nuestro tráfico venía de Instagram. Cosa que es una, entre comillas, una mierda, porque la conversión de Instagram es bajísima, ¿no? Y es un tráfico muy de chafardear. No que tenga ganas de ejecutar la compra. Y eso, poco a poco, lo que sí que estamos viendo es que está pasando de que dependíamos mucho de Instagram a que cada vez somos más orgánicos. O sea, yo creo, el flujo de lagam es, construimos el awareness en Instagram y luego terminamos de ejecutar la conversión, porque creo que hacemos bastante bien el remarketing y un poco el estar siempre top of mind de la clienta para, ah, pues tengo una boda, voy a ver qué hay en lagam.com. Había una pregunta sobre si hacéis test AB, pero digo, ya la respondo yo. Vamos a ver si nos dejas probarlo próximamente. Yo estoy esperando que me habéis hecho una oferta. Ya que somos expertos en temas de test AB. Oye, Diego, muchas gracias. Un placer, Andrés. Y seguimos la conversación por Twitter. Seguimos. Espero tu tuit de esta noche. Dí cuál es el mío. No lo sé, dilo. Arroba Diego Arc. 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 Arroba Diego Arc.